hola qué tal buenas tardes ahora vengo después de mucho tiempo de vacación vengo y les vengo a presentar lo que son las últimas paletas que he adquirido en este caso tenemos esta de chile la sagitario que son colores morados son unos tonos súper bonitos esta pues no la he usado pero los colores que me llaman la atención son los metálicos vamos a ver aquí unos pequeños watch a ver como se ve trae un glitter que es este son satinados y pues esta muy bonita la paleta y luego tenemos otra que es de la misma marca de chile es de la centuries en colores bien neutros acá tiene unos cuantos malvas moradito vino y pues de igual forma no la he utilizado pero está súper cremosa y pues me imagino que la calidad como todas las de chile de chile que son super 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 mantequillosas luego tenemos esta que no es tan reciente es de la segunda colección de hocus pocus que sacó color pop está algo pequeña la paleta casi que el tamaño de la palma de la mano pero trae su espejito y son unos colores super 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 bonitos de igual forma esta la he conseguido en oferta pues ya ha pasado el tiempo de que la sacaron y tampoco la he utilizado pero color pop jamás decepciona con sus paletas y la calidad que tiene ? vamos a ver acá este este es un shimmer este es un mate este otro también es metálico y este es un mate ahí pueden ver que la calidad de color pop nunca decepciona pues y ya la estaré probando también he conseguido está de color pop que no tiene nombre específico sino que esta es de las que se pueden customizar se pueden armar al gusto de uno y pues porque son imantada pero ya ellos la venden con esta selección de colores de tonos y pues me pareció muy bonita porque son tonos que siempre se utilizan son tonos neutrales son tonos acá que son mantequilla que son pura crema y pues como siempre digo color pop no decepciona tiene sus tonos claros tiene sus de transición uno para profundidad y también tiene los brillos los swatches está son un poco polvositas las sombras no vamos a mentir pero pues la calidad también está solo basta con hacer primero el look de los ojos y después hacer el del rostro para pues no dañar y no que no caiga residuo en la piel y luego tenemos acá está de lluvias place que tampoco es nueva pero pues para mí sí es la nubia en 3 que de igual forma trae sus colores en sus tonos coral rosadito trae también acá para hacer profundidad y trae sus metálicos pues la calidad de lluvias es como la de color pop que no decepciona también tengo esta que es la de beauty creation con luis torres y también creo que a estas alturas no haberla usado pues trae su espejito pero es pecado pero pues tengo varias otras que no me ha dado los ojos ni la vida para utilizarlas pero pues yo voy rotando las paletas para usarlas todas todos los días y pues estos colores se ven super vibrantes muy muy lindo y pues también beauty creation tiene muy buena calidad el amarillo está un poco débil tenemos este morado que está muy reflectivo y tenemos este azulito que es en mate ahí está se ve bien pero pues falta aplicarla en los párpados porque sabemos que no es la misma aplicación en el mismo la misma tipo de piel y textura y todo entonces habrá que ver ya en los ojos no luego vamos con esta que es de la marca de líquido que es hey hey back hey y pues tampoco son nuevas estas se las vía anunciadas estaban comentando cerca de ellas este martín martín catalón y pues ahí las tenemos es un maquillador peruano y estaba hablando de estas y pues si tienen muy buena calidad solo que no las he utilizado yo todavía pero pues si tienen muy 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 bonita textura luego tengo esta otra que es de beauty bay que es la love note y esta trae su espejo y también acá vemos esta belleza que yo pues colecciono paletas de maquillaje pero también las utilizo solo que la verdad como les digo no me ha dado ni los ojos ni la vida ni el tiempo como para utilizarlas todas pues y se me van acumulando las que he comprado ya al final pero estas de beauty bay también son una belleza y lo mejor es que son super fáciles son super fáciles de combinar y también se van integrando muy bien lo único malo es que vienen desde gran bretaña en el reino unido está la marca y pues acá eeuu si se tardan como 15 días en venir pero pues son super económicas y muy buenas y pues hablando de beauty bay también tengo estas otras que precisamente me llegaron ayer es la harry y la misma que son unas paletas super grandes de 42 tonos cada una pero que son una belleza para empezar que tienen un espejo super enorme del tamaño de la paleta y vean estos colores vean esos tonos tan bonitos son super pigmentadas y pues super lindas lo que me encanta de beauty bay son los 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 metálicos que son pero si no tiene uno cuidado se hunde el dedo en el en el en el pan en el godecito y pues son una barbaridad de pigmentadas traen un color muy 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 negro vean ahí eso vean ahí eso vean ahí eso ese reflejo esa pigmentación a la primera son super super bonitas y luego tenemos estas en tonos cálidos que igual trae un espejo gigantesco y acá ya viene en tonos verdes en tonitos como neutrales pero también tirando a lo cálidos de igual forma son super super bonitas y pues si como les digo lo único que sigue es de tener paciencia que vienen desde bastante lejos y pues si se tardan un poco pero la verdad es que vale completamente la pena la espera y esta página generalmente las pone también en promoción en oferta yo he comprado estas dos en 25 dólares entonces la verdad es que si es una super buena opción para tener pues más maquillaje que es lo que nos encanta y es lo que siempre al menos a mí siempre ando buscando luego tengo esta otra de color pop a ver necesidades y pues está habla por sí sola son tonitos suaves neutrales cálidos lo bueno es que trae desde un vainilla que casi es blanco hasta un negro 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 que tenemos acá y pues eso eso ayuda para cualquier tipo de look a que se puedan ir intensificando los colores los tonos y también para ir aclarando las zonas que lo necesiten o para ir bajando también los tonos sólo que si lo malo que tiene es que se se ensucia pero solo con verla casi está es súper delicada ya casi terminó esta es otra de color pop la it's all good está también es súper 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 bonita no es nada nueva pero pues tampoco la he usado y por último de color pop tengo esta que es la smoke and roses y pues también estas paletas grandes siempre las suelen poner en oferta siempre valen si no me equivoco 37 dólares pero generalmente yo las he encontrado en 20 y hasta menos hasta en 18 poniendo códigos de descuento de algunas youtubers y pues en la forma en que las he conseguido más cómodas y esta es la última la tiana de yuri creation también también que esta es en estos tonos verdes esta lo único que no me gusta es que trae dos glitters y los glitters no mucho me cuadran pero el resto está súper bonita es la calidad similar a la de beauty bay que les estaba mencionando son bastante bastante suave las fórmulas muy mantequillosas y pues eso es es bueno a la hora de trabajarla porque no cuesta mucho integrarla y vean esos tonos muy bonitas así que espero que hayan disfrutado de estas paletas y pues nos vemos hasta otra ocasión adiós